un mito, que uno de esos. Bienvenidos a N.C. 11, edición vespertina. Hola, muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañe en esta edición vespertina de N.C. 11, iniciando semana de inmediato. Los vamos a dejar con nuestros titulares. Un problema de salud sería la causa del accidente en el que murieron tres personas en Escazú. Sentencian a seis años de prisión domiciliaria a sospechoso de piques en la Florencio del Castillo. Estudiantes no están yendo a clases. Autoridades educativas piden a padres que sigan enviando sus hijos a los centros educativos. El MOP hará plan piloto para determinar uso de carriles exclusivos para bus. Nicaragua prohíbe la entrada de la directora de concurso Mil Nicaragua tras triunfo de candidata en Miss Universo. Iniciamos con las informaciones y en esta edición vamos a tener información en vivo con nuestros compañeros. Alberto Cuadra nos trae el detalle si un problema de salud pudo ser el causante del accidente mortal que se dio en Escazú. Cristian Fallas nos trae la información sobre un allanamiento que se dio el día de hoy. También tenemos imágenes con respecto a la guerra de Israel y Palestina que se suman dos días más de tregua. Y Jamie Morera nos informará de que los estudiantes ya no están asistiendo a clases. Más adelante vamos con nuestros compañeros. Y le contamos que un plan piloto determinaría cuáles serían las medidas que se deben tomar para garantizar el cumplimiento del uso de los carriles exclusivos para las unidades de autobuses. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera María Fernanda Chaco. Muy buenas tardes María Fernanda. Muy buenas tardes para usted y nuestros estimados televidentes. Y es que justamente el MOV en conjunto con la Policía de Tránsito trabajan en este plan piloto para que se cumpla con los carriles exclusivos de autobuses. Recordemos que esta medida se aplica específicamente durante los horarios pico de tránsito. Veamos la información a continuación. Garantizar el cumplimiento en el uso de los carriles exclusivos para unidades de autobús es lo que busca el MOV y la Policía de Tránsito. Es por esto que trabajan en conjunto para realizar un plan piloto que determine cuáles son las medidas que se deben tomar para que se cumpla de la manera adecuada. Lo que son los carriles exclusivos, en este momento la mayoría del gran área metropolitana está colapsada desde un punto de vista de congestionamiento y seguirlos usando como exclusivos va a acervar el congestionamiento. Tiene que darse de manera prioritaria pero compartida, pensaría yo, regulando el flujo. Estamos corriendo un piloto para poder medir con Policía de Tránsito cómo están operando esos carriles y para confirmar que realmente no pueden ser exclusivos ya en este momento, pero para proponer qué medidas se pueden implementar, tal vez que los compartan con taxi, cosas de ese tipo. ¿Qué opinan los usuarios de autobús? Está muy bien, me parece excelente porque sería, digamos, favorable para nosotros, los usuarios. Cuando viene uno en bus y siempre le agarra tarde a las citas o algo porque el carril siempre está lleno de carros. De todo aquí, motos y carros y los buses, camiones y todo. No hay respeto casi. Esta medida se aplica durante horarios pico de tránsito y tiene como objetivo que los vehículos de transporte público puedan trasladarse de manera más fluida. Pese a que debería cumplirse el colapso vial que se presenta diariamente en muchas de las carreteras de nuestro país, genera que muchos vehículos tiendan a no respetarlo. Este es todo el reporte que tengo, un informe de María Fernanda Chacón para NS11. Muchísimas gracias, María Fernanda, por toda esta información. Y ahora le contamos que entre un 20 y hasta un 30 por ciento se ahorran los clientes de las compañías eléctricas con los artículos de bajo consumo que venden en estas compañías. Obtener artículos de bajo consumo ya está al alcance de algunos abonados de empresas eléctricas. Algunas cooperativas y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ofrecen estos productos con el objetivo de disminuir la factura eléctrica. En el tema residencial tenemos plantillas de inducción de uno, de dos y de cuatro discos. Esto ha sido muy importante porque ha ayudado a que la cocción de los alimentos sea más rápida y económica para nuestros clientes. Algo súper importante de esta iniciativa es que le damos la oportunidad al cliente de adquirir estos productos por medio de financiamiento de tres, seis, nueve y hasta doce meses. En el caso de algunas cooperativas, los asociados pueden adquirir todo tipo de electrodomésticos, entre ellos de uso eficiente que favorecen el ahorro de energía y el medio ambiente. A disposición de nuestros asociados lo que es la línea de electrodomésticos eficientes para ayudar a beneficiar o a reducir el consumo y transferido directamente a la facturación eléctrica. Poder ver un ahorro en la facturación al final del mes a través del uso eficiente de la energía con electrodomésticos de uso eficiente y electrodomésticos inteligentes que vayan a reducir ese consumo de energía en nuestros hogares. Es muy importante tener en cuenta que debemos estar chequeando siempre nuestros artefactos eléctricos porque un artefacto en mal estado puede consumir de más de manera innecesaria. Por ejemplo, revisar las refrigeradoras que se encuentren en buenas condiciones porque son artefactos de altos consumos. También los calentadores de agua o las cocinas eléctricas son artefactos que podrían impactar negativamente en el residuo eléctrico de nuestras casas. ¿Qué opinan los costarricenses? Sí, está muy bien, está bien. Sería muy bueno, la verdad que sería muy bueno. Usted sabe que ahorita en este momento nosotros los que consumimos la electricidad no tenemos ni tan siquiera, sabemos que es los que los cobran. Ojalá que pusieran una cota más accesible porque a veces viene uno, al menos yo soy uno que cuando no se pagan 20, se pagan 25, se pagan 18, pero uno no sabe cuánto consume. Según los expertos, donde más se gasta dinero en un rubro de una casa es en la energía eléctrica. Uno tiene que estar verificando, un número uno, que no hayan fugas y número dos, que los artículos que estamos utilizando que consumen energía eléctrica sean amigables con el ambiente, pero también que traigan un ahorro en la facturación. Si usted tiene esta combinación de elementos, podría ahorrarse entre un 20 y un 30% de la facturación total mensual. Esta práctica ya está presente en países como Estados Unidos y Europa. Y el curso lectivo aún no finaliza, pero ya algunos estudiantes no están asistiendo a clases. Las autoridades de educación piden a los padres de familia no dejar de enviar a los menores. Nuestra compañera Jamie Morera nos trae todos los detalles. Adelante, Jamie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente como lo mencionan, falta al menos 15 días para que finalice el curso lectivo. Sin embargo, este panorama, el que ven en este salón, es el que se vive en la mayoría de escuelas y colegios. Son pocos los menores que ya están asistiendo a clases. Muchos no están siendo enviados por sus papás a los centros educativos, ya sea a escuelas o colegios. Sin embargo, los docentes recuerdan la importancia de que sigan viniendo a clases para poder reforzar toda la materia que se vio durante el año. También todos los contenidos que vienen el próximo año. Y recordando que durante pandemia ya se hizo un rezago bastante grande y que también ya lo venían arrastrando desde años anteriores. Por eso vamos a ver el detalle de esta información en la siguiente nota. La mayoría de escuelas y colegios se ven así, casi vacíos. Esto a pesar de que el curso lectivo aún no finaliza. Según el calendario escolar, los estudiantes eximidos conocieron su condición hace más de un mes y los demás ya realizaron sus exámenes. Sin embargo, los docentes son enfáticos en recordar a los padres de familia que el curso lectivo aún no finaliza. El curso lectivo no ha concluido que seguimos viendo materias, seguimos viendo contenidos y reforzando lo que nosotros pensamos que debería el estudiante mejorar. Porque el objetivo principal es poder detectar dónde es que el estudiante debe mejorar. ¿Por qué es importante que los menores sigan yendo a clases? Se debe recordar que hay que reforzar cada uno de los contenidos, de los indicadores que se trabajó durante el año. Y aún así, aunque tal vez la materia ya se haya visto por completo, siempre hay obstáculos que ellos tienen que reforzar. Y entonces por eso es importante que durante estas dos semanas que quedan, pues sigan viniendo. Además de que podemos practicar aquello que todavía ellos están ahí limitados y que tienen dificultades. Es para reforzar los indicadores o materias que fueron un poquito dificultosas para los estudiantes. En primer grado es importante que ellos sigan asistiendo ya que tienen que salir leyendo y en este tiempo vamos a reforzar en cuanto a lectura y escritura. El curso lectivo finaliza el 12 de diciembre. Aunque los docentes recalgan que es importante que todos los niveles vayan a clases durante estos días, también están recordando a los padres de familia que este año se volvió a implementar el programa que en primer grado los niños aprendan a leer y a escribir. Por eso es aún más importante que este nivel continúe en el curso lectivo para poder reforzar y que lleguen mejor a segundo grado. Desde la Uruca, un reporte de Jamie Morera para DNC 11. Y en otras informaciones le contamos que un conductor que realizaba piques fue condenado a seis años de arresto en su casa por la muerte de un joven en Cartago y por las lesiones de otra víctima. El sujeto de apellido Brenner Rojas además deberá pagar 14 millones de colones por la muerte del acompañante de un vehículo y las lesiones graves del conductor. Los jueces penales de Cartago concluyeron que la prueba aportada por el Ministerio Público y el OIJ, así por el relato de los testigos, que Brenner participaba de carreras ilegales en Autopista Florencio del Castillo, cuando perdió el control de su carro y colisionó al de las víctimas, que terminó estrellado en una zona boscosa de la ruta. En el lugar falleció Carlos Andrés Villalobos Mesa y resultó gravemente herido el conductor Sergio Torres Guerrero. El tribunal se decantó por la pena solicitada por los querellantes, que fue un poco más alta que la pretendida por el Ministerio Público en sus conclusiones. Se declara a Jonathan Eduardo Brenner Rojas autor responsable de un delito de homicidio culposo, un delito de lesiones culposas y un delito de conducción temeraria, cometidos en concurso ideal en perjuicio respectivamente de Carlos Andrés Villalobos Mesa, Sergio Mauricio Torres Guerrero y la Seguridad Común. Y en tal carácter se le impone la pena de seis años de prisión, pena que deberá descontar en el centro carcelario que los reglamentos penitenciarios indiquen previo abono de la preventiva sufrida. Además, por el plazo de seis años se ordena la inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos. Tres, por cumplirse con los requisitos del artículo 57 bis del Código Penal, se sustituye al sentenciado Jonathan Eduardo Brenner Rojas la pena impuesta de seis años de prisión por la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Este caso se remonta al 7 de abril de 2019, cerca de la 2 de la madrugada del otro conductor del PIC que nunca se pudo individualizar. Carlos Andrés era nieto del exjugador de fútbol del club Sport Cartaginés, José Rafael Fello Mesa Ivankovic. Y este lunes dio inicio a un juicio en la zona indígena Malecu, en Huatuzo, de la zona norte del país, tal y como lo ordenó el Poder Judicial a través de una circular, esto para dar más accesibilidad a esta población del país. Por el caso, se señala a tres oficiales de la Fuerza Pública por supuesto abuso de autoridad, lesiones leves, incumplimiento de deberes y privación de libertad. El demandante es un vecino de origen indígena de apellido Lacayo, quien fue detenido por la policía en un retén en el mes de mayo del 2019. Bueno, hice una denuncia sobre abuso de autoridad, precisamente hace como unos tres años, con miembros de Lacayo hacia mi persona, a lo que ellos dijeron derechos, mostrando tal vez posicionamiento hacia uno como abuso de autoridad. Y una vez más, la Fiscalía y el OIJ intervinieron a un grupo dedicado a lavado de dinero y también narcotráfico, así como a homicidios. Nuestro compañero Cristian Fallas nos trae todos los detalles. Adelante de Cristian, muy buenas tardes. Karina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle a los estimados televidentes. Bueno, es una acción policial, una vez más, una semana, con bastante movimiento. 30 allanamientos para detener a 15 personas. Una vez más se repite este denominador común, que son los supuestos líderes de esta banda, colombianos, nacionalizados, costarricenses, que es parte de la investigación que lleva el OIJ desde hace varios meses. Es una agrupación que ya es vieja conocida por parte de las autoridades judiciales. Se les ha investigado de hace bastante tiempo y, de acuerdo a la investigación, es uno de los grupos criminales más afianzados en nuestro país y que estarán ligados a narcotráfico internacional, a legitimación de capitales y también a homicidios. De esta manera, se allanó uno de los puntos de interés para los agentes del grupo de choque del OIJ, el CERN, que se apoyaron en su vehículo blindado, conocido como La Bestia, para irrumpir con orden judicial en una de las propiedades de los investigados. Los líderes del grupo criminal ya son viejos conocidos de la OIJ y de la Fiscalía. Ya se les intervino varias veces por sus nexos con el tráfico internacional de marihuana y también de cocaína desde Colombia, su país natal, y que, de acuerdo a la investigación, encontraron, como en otros casos de extranjeros, las facilidades que da Costa Rica para naturalizarse. Ya son tres los casos donde los líderes del grupo del crimen organizado son colombianos naturalizados costarricenses, apuntan las autoridades. Tiene que ver con una estructura criminal muy asentada desde hace algunos años aquí en el país, principalmente constituida y liderada por personas de origen colombiano, ya nacionalizados y algunas personas de nuestro país. Esta estructura tiene un modo de operar bastante particular, que tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con legitimación de capitales, y los tenemos vinculados en dos homicidios, uno donde fallece una persona y otro un doble homicidio, es decir, tres personas fallecidas. El modo operar de este grupo, que tiene que ver también con un caso que hicimos hace aproximadamente un año, se da el trasiego en lanchas rápidas de cocaína y marihuana desde Colombia, llegan al Pacífico Central Costarricense, de allí la droga sube a la capital, es distribuida, por ejemplo, en el caso de la marihuana para consumo local, y en el caso de la cocaína, pues para llevarla hacia países del norte. Los cabecillas del grupo son Estupiñán Montaño, así como Montaño Montaño, Collazos Valencia, Alegría Martínez y Hernández Riascos, todos colombianos. Se le liga con legitimación de capitales, narcotráfico y también homicidios. En uno muere un masculino que tuvo una diferencia con la estructura criminal, ya que era un empleado formal que había presentado una acusación de tipo laboral, y esto le molestó a uno de los líderes nacionales, y también ocurre con otro evento donde un empleado que hacía funciones de seguridad, en apariencia sustrajo algún tipo de artículos, y también la estructura decidió quitarle la vida a esta persona, y además hay una persona que fallece colateralmente. En esta ocasión también se busca prueba como dinero, drogas, y el decomiso de vehículos de alta gama que pertenecen a los líderes que recibían colaboración de Nueve Ticos y de Unicaragüense. Es un caso que continúa en desarrollo, los allanamientos para tratar de detener esas 18 personas, entonces eso es el objetivo de la Policía Judicial, evidentemente se vendrá también el decomiso de prueba importante para este expediente, para este caso para que se vengan las audiencias de medidas cautelares, que ya es común en estos casos, y donde para terminar estamos hablando de tres grupos liderados por colombianos que han sido detenidos en los últimos días, en las últimas semanas por parte del OIJT y por la Fiscalía, nos referimos al caso de la cocaína líquida, también al primer caso de fentanilo en el país, y ahora a este grupo ligado a legitimación de capitales, a lo que es narcotráfico internacional, y también a homicidios de su propia gente por las acciones que ya vimos en la información anterior, donde lamentablemente tres personas fallecieron por la acción de estas personas. La información que les tenemos acá desde el primer circuito judicial en San José, el reporte de Cristian Falla Vidal para NC11, tenga usted muy buena tarde. Muchísimas gracias Cristian por toda esta información. Y ahora le contamos que este lunes se realiza el Cyber Monday, donde las personas pueden conseguir buenos descuentos en sus compras de artículos electrónicos. Sin embargo, los expertos piden mucha prudencia y tomar en consideración cuál es el monto final a cancelar, especialmente si ese producto viene desde el exterior. El Cyber Monday o lunes cibernético es una tradición estadounidense que con el paso de los años se extendió a otros países y sus comercios. El objetivo es que el lunes, después del viernes negro, los artículos electrónicos tengan un buen precio al aplicar descuentos. La mayoría de compras se realizan por internet, de ahí que las autoridades le recomiendan corroborar cuál va a ser el precio final. El precio final que va a pagar el consumidor, este es el precio con todos los impuestos incluidos y con todas las cargas que va a tener, por ejemplo, de envío, vengan claramente establecidas y que si alguna condición se le aplica al consumidor, por ejemplo, tiempos de espera en el plazo para poderle entregar el producto o posibilidad de que exceda el plazo esperado, pues entonces eso también se le informe debidamente. Referente al costo de los productos, es importante tomar en consideración algunos aspectos. Si lo compra en el exterior y desea tramitarlo por el puesto postal, no debe exceder los mil dólares. El Ministerio de Hacienda también recomienda tomar en cuenta el precio final, sumando el precio de la factura, el flete o costo del envío, así como el seguro. Necesariamente lo que se nos ofrece en este momento va a ser la mejor oferta, por eso también es necesario comparar a lo largo del tiempo. Leamos la letra pequeña y tengamos claro cuáles son las políticas de cambio o de garantía. Leer la letra pequeña también cuando existe la opción del crédito es importante para tener muy presente el monto total que terminaremos pagando por ese artículo. Además de tomar en consideración el tema del costo final de su producto, tome en consideración el lugar donde lo va a adquirir, las características del producto y la garantía que le ofrecen para que su compra del lunes cibernético no se convierta en una mala experiencia. Y nos vamos para el campo internacional. Y durante estas temporadas de compra navideñas, las estafas por correos electrónicos y mensajes de texto están a la orden del día. En la siguiente información le damos consejos para evitar ser engañado. La temporada de compras de fin de año es la oportunidad ideal para los amantes de lo ajeno. El año pasado en Texas, residentes perdieron más de 763 millones de dólares a manos de estafadores. La gran mayoría de la gente no reporta, no hace denuncias porque tiene vergüenza de que ha caído víctima a un tipo de fraude o simplemente no sabe que se tiene que denunciar para tratar de recuperar su información o su dinero. Por eso, ojo con las ofertas por correo electrónico, mensajes de texto y anuncios sospechosos. Como dicen, si parece muy buena para ser verdad, es mejor pensarlo dos veces. La Oficina Federal de Investigaciones aconseja mantenerse alejado de sitios en línea desconocidos que ofrecen descuentos poco realistas en productos de marca, a precios extremadamente bajos o tarjetas de regalo como incentivo. Mi mamá compró una bolsa de Michael Kors y no era la que era. Por eso, para los que usan las redes sociales a diario, tenga cuidado, pues es una herramienta que cada vez más usan los estafadores para enganchar a sus próximas víctimas con publicaciones tentadoras. Algunas pueden aparecer como promociones o concursos navideños. Otros pueden parecer de amigos conocidos que han compartido un enlace. Investigue el precio con otros compradores en línea y en persona. También se ha vuelto muy popular que durante estas fechas, delincuentes se aprovechen de la generosidad de las personas haciéndose pasar por organizaciones caritativas. Haga la tarea, mejor haga su donación a una agencia que usted ya conoce, que tiene una buena reputación. Volvemos al campo nacional. El OIJ investiga si un problema de salud del chofer sería la causa del mortal accidente en Escazú. Las autoridades ya confirmaron las identidades de los tres fallecidos. Se trata de una pareja de nicaragüenses y un hombre de 42 años quien esperaba el autobús. Alberto Cuadra nos trae todos los detalles. Adelante, Alberto. Karina, muy lamentable esa situación que se dio el día sábado exactamente a eso de las 4 de la tarde cuando un vehículo que venía descontrolado luego de colisionar con algún otro también lamentablemente tiene esa colisión y donde fallecen al final tres personas. Vamos a mostrarles a ustedes imágenes cómo está en estos momentos pues este sector, algunas personas incluso vienen a tomar fotografías a observar el lugar donde ocurrió este aparatoso accidente que pues como ustedes pueden ver también destruyó parte de esta parada donde estaban muchas personas esperando exactamente el servicio y también pues como un vehículo que venía que era una bici y moto fue arrastrada por este carro también hasta este sector. Bueno, ya el Organismo de Investigación Judicial inició las pesquisas para averiguar qué está detrás de este accidente que lamentablemente costó tres vidas humanas. Veamos la siguiente información. Las dos personas fallecidas que viajaban en la bici y moto fueron identificadas como Samuel Serrano Gutiérrez y Maura Elins Pacheco Rodríguez una pareja de nacionalidad nicaragüense. El tercer fallecido es un hombre de 42 años quien estaba en la parada identificado como José Ángel Avalis Mesén. Él murió en el Hospital San Juan de Dios. Hoy, familiares de los fallecidos realizaron un altar. Cuanto nomás nos entré pues llevarlos para Nicaragua para ya, pues, velarlos y enterrarlos. Y es que el Organismo de Investigación Judicial investiga si un problema de salud del chofer fue la causa del mortal accidente ocurrido en Escazú. El choque en el sector de Huachipelín cobró la vida de tres personas. Yo diría que se depende en un tanto bastante alto de testigos que hayan visto antes alguna situación los testigos presentes en el momento en que ocurre el accidente y la revisión, como dije, del vehículo y la carretera. Esos accidentes son lamentables. Han ocurrido hechos anteriores de personas en un supuesto que tienen alguna afectación orgánica y eso puede ayudar a que ocurra un accidente. De acuerdo con el OIJ, la prueba de alcoholemia realizada al conductor del carro resultó negativa y todo este fin de semana cerca de 22 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito. La Cruz Roja Costarricense el fin de semana que acaba de pasar atendió 85 personas y las trabajadoras de estado crítico hacia los centros hospitalarios del país. Dentro de ellas, 20 personas fueron producto de accidentes de tránsito. Además, 16 personas se declararon sin signos de vida en sitio. Producto de este hecho también hubo dos heridos más quienes también fueron trasladados a un centro médico. Esta es una vía muy concurrida acá en Huachipelín de Escazú sin embargo, pues en los fines de semana hay menos tránsito lo que provocó posiblemente también de que pues algunos de los vehículos vinieran más rápido de la habitual porque usualmente acá como podemos observar pues hay cierta cantidad de presa importante durante los días entre semana durante los días laborales. Ahora bueno, se determinará la condición del chofer en que realmente venía si tenía algún problema médico o si fue algún problema mecánico o fue también lamentablemente pues alguna imprudencia. Eso es lo que vamos a conocer en los próximos días luego de que se den las pesquisas por parte del organismo de investigación judicial sobre este lamentable caso. Desde Huachipelín de Escazú un informe de Alberto Cuara en el CIOC. Muchísimas gracias Alberto. Por supuesto, es un tema que vamos a estarle dando seguimiento. Y ahora le contamos que esta mañana se registró un fuerte sismo de magnitud 4.1 en la zona sur del país específicamente en el Alto El Ceibo esto en Pérez Celedón. El movimiento fue reportado como fuerte en distintos puntos del país incluyendo el Valle Central. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica el Opsicori reportó este sismo a las 6 y 35 de la mañana a una profundidad de 10 kilómetros. No se reportaron daños significativos producto de este sismo. La mañana de hoy lunes 27 de noviembre ocurrió un sismo de magnitud 4.1 localizado a 8 kilómetros al sur oeste de San Isidro de Pérez Celedón. Aunque este sismo apenas fue sentido en la región de Pérez Celedón por la profundidad de 28 kilómetros sí hizo activar la alerta temprana la aplicación de alerta temprana de terremotos dando 10 segundos de alerta para el Valle Central. En una situación en la de un sismo similar de mayor magnitud hubiera ocurrido pues estos 10 segundos hubieran sido importantes para tomar una acción como agacharse protegerse y esperar. Una variada oferta de productos lo esperan los días 29 y 30 de noviembre en la feria Orgullo Rural organizada por el INDER. Usted tendrá la oportunidad de apoyar a más de 60 emprendedores rurales del país comprándoles directamente. Además podrá conocer cómo se procesan y de qué zona de Costa Rica vienen. Esta vez vamos a traer aproximadamente a 60 productores y emprendedores de los 29 territorios rurales. Vamos a tener pues una variedad de productos para vender. La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del INDER en el sector de Tibás desde las 8 y 30 de la mañana. ¿Qué pueden esperar los asistentes? Parqueo gratuito entrada gratuita no hay que tener no hay que pagar absolutamente nada nada más queremos que se acerquen y apoyen a los productores. El INDER se va a encargar de traer a todos los productores todos estos 60 productores de los diferentes territorios rurales y los vamos a poner a disposición para que puedan vender sus productos para que hagan nuevas formas de mercadeo con las personas tal vez nuevos clientes aquí en San José entonces es muy importante porque ellos tienen un acceso muy limitado a mercados allá en sus territorios rurales. Entre los productos que estarán a la venta se encuentran granos básicos hortalizas y verduras harinas alternativas libres de gluten mermeladas y jaleas así como productos artesanales de madera entre otros tome en cuenta que la entrada es completamente gratuita para que usted y su familia disfruten de este evento y es momento de ir a nuestra entrevista del acné es una condición inflamatoria de la piel caracterizada principalmente por erupciones o lesiones en la piel sobre todo en el rostro el pecho el cuello o la espalda puede darse por situaciones hormonales por aumento en la producción de sebo bacterias y afecta a todos por igual ese es el tema precisamente que vamos a estar hablando con el doctor el dermatólogo Guillermo Cortés a quien agradecemos su compañía doctor muchísimas gracias por estar con NC11 con todo gusto gracias a ti por la invitación y también vamos a habilitar el número telefónico por si las personas tienen consulta con respecto a este tema está apareciendo en pantalla 905-611-0611 doctor hablamos del acné que puede afectar a todos por igual si bien a jóvenes en gran cantidad pero también a toda la población si si Karina es un tema que hemos desarrollado en estos días justamente y hablamos de eso el acné es una condición que es equitativa tanto para hombres para mujeres principalmente en la edad de la adolescencia que es cuando tenemos aquellos cambios hormonales de tipo aumento de la testosterona de todas estas hormonas que hacen que el aumento y la producción de sebo sobre la piel puede generar una condición que facilita la colonización de bacterias la inflamación de los folículos como estamos viendo en pantalla y entonces la aparición de estas lesiones acnéiformes que son o bien sea clavitos que nosotros les llamamos comedones o ya papulopústulas que son esas lesiones como infectadas que generan secreción que en algunos casos son dolorosas y lo peor de todo Karina es que en algunos casos podrían dejar cicatrices entonces estamos hablando de unas formas también avanzadas severas de acné que se llaman nóduloquísticas que son las que nos pueden dejar cicatrices permanentes y para el resto de la vida de ahí la importancia justamente de tratar el acné en sus fases tempranas o en la adolescencia doctor ¿qué hacer cuando ya el acné nos deja cicatrices o incluso manchas que también puede? eso es una muy buena pregunta Karina porque fíjate que como tal el acné es un cuadro inflamatorio que al pasar o al ceder el cuadro inflamatorio hace una retracción de esa piel se hunde por decirte de alguna forma y deja esas lesiones cicatrizales que nosotros le decimos lesiones en pica hielo porque es como si tuviéramos un cubo de hielo y con un pica hielo le hubiéramos hecho huequitos al bloque de hielo entonces se llaman lesiones en pica hielo que son típicas o características del acné entonces ¿qué hacer? lo principal Karina siempre en esto es tratar de evitar las secuelas o sea tratar un acné a tiempo tratar un acné de forma adecuada pues nos va a evitar entonces que generemos estas lesiones cicatrizales pero si ya se crearon si ya quedaron las lesiones pues bueno debemos entonces tratarlas que son de dos tipos o las cicatrices estas atróficas que son los huequitos que quedan en la cara o pueden quedar algunas manchas que se llaman hiperpigmentación postinflamatoria y eso generalmente es porque la gente se toca mucho y al tocar la presión al tratar de hacer explotar estas lesiones pues generamos una reacción inflamatoria a nivel local detonamos una cascada de células y de productos inflamatorios que nos deja como secuela una mancha que esa sí puede ser un poco más reversible sin embargo hay otro tipo de lesiones que son los famosos queloides son pacientes que han tenido agnes muy grandes y que cicatrizan de forma de queloide entonces quedan queloides a nivel de la cara o del rostro o del pecho que requieren tratamientos mucho más específicos tenemos la consulta de Gabriela desde Santa Ana adelante muy buenas tardes adelante Gabriela me indican si continúa Gabriela o continuamos con la entrevista bueno vamos ya retomamos la consulta de Gabriela doctor entonces una vez que ya se quedan esas cicatrices o esas manchas ¿qué opciones hay en el mercado? entonces digamos que lo primero que te decía el primer tratamiento para las cicatrices es evitarlas prevenirlas si no logramos esa prevención y ya quedaron las cicatrices han pasado varios meses después de que pasó el acné y quedan esas cicatrices esos huequitos pues entonces tenemos de intervenir ese paciente rápidamente para que esas cicatrices no sean cada vez más atróficas cada vez más retráctiles dentro de las opciones terapéuticas lo que primero tenemos o lo que más efectividad ha demostrado son los tratamientos con láser ok láseres hay muchos en el mercado hay uno en concreto que se llama el CO2 verdad hay otro que se llama la opción de Erbium que son láseres que lo que hacen son pequeños micro huequitos que no son no se pueden ver al ojo humano pero esos micro huequitos lo que hacen es que repigmentan y sacan células nuevas piel nueva entonces empezamos a cambiar poco a poco esto es un láser CO2 aquí lo tenemos doctor eso es eso es una muy buena opción de un láser CO2 para quitar esas cicatrices de acné entonces que hacemos esos micro huequitos que queda como un cuadriculado empezamos a reemplazar esa piel cicatrizada esa piel ya totalmente retráctil por piel nueva esta es tal vez de las mejores opciones de tratamiento que tenemos hoy en día en el mercado existen otras opciones cuando se trata por ejemplo de manchas entonces ya hablamos de los famosos peeling que son ya químicos que aplicamos directamente sobre las lesiones y poco a poco con la ayuda de bloqueadores solares evitar la exposición al sol y algunos otros productos que el paciente usa en casa pues logramos entonces lograr un color homogéneo en toda la cara y tratar de disminuir esas lesiones que representan un problema emocional para los pacientes doctor tenemos la consulta de Xiomara desde San Pedro muy buenas tardes adelante buenas tardes como están muy bien adelante con su consulta si gracias bueno mi hijo tiene 19 años y hace tal vez que 5 más o menos 5 años tiene acné verdad yo le digo a él no sé si el doctor me corrige que no coma productos lácteos chocolates mantequilla bueno mantequilla margarina verdad no sé si eso se puede derivar al problema que sea que se le cremente más el problema del acné a él verdad una gente dice que si es bueno otra gente que no que es un mito entonces yo quisiera saber que me corrija el doctor si efectivamente hay algún producto específico que definitivamente para las personas con acné tienen que evitar completamente ya sean lácteos o chocolates a ver si el doctor me evacúa a los dos muchas gracias gracias bueno doña Xiomara muchísimas gracias por esa pregunta porque nos abre un capítulo de esto de los mitos que hay en el acné que podríamos perfectamente hacer una entrevista solamente de mitos verdad uno de los mitos y los mitos de las abuelas principalmente era este que los muchachos con acné no deberían comer cosas con mucha grasa como chocolates natilla aguacate y cosas de estas para responder esa pregunta doña Xiomara le voy a contestar que el estudio más grande tal vez que se ha hecho uno de los más grandes en medicina fue hecho con 30 mil pacientes en Inglaterra y se les dio a comer a estos muchachos todos adolescentes la misma cantidad de cargas proteicas y de grasa con este tipo de leche leches enteras leches de lactosadas yogurt grasas en general de este tipo y ese estudio reveló que tan solo 300 muchachos de los 30 mil desarrollaron lesiones sanguiniformes o sea interpretado de otra forma esto es un estudio que no es estadísticamente significativo quiere decir 300 muchachos de 30 mil representa tan solo el 1% de la población que realmente se brotó inclusive el dato curioso fue que se brotaron tomando leche des bajan grasas eso fue un dato muy curioso también ¿qué quiere decir esto? si yo tengo 100 muchachos con esa alimentación a 99 no les va a pasar nada pero hay uno que sí eso existe entonces si hay un muchacho que realmente al comer helados grasosos o aguacate o latilla se va a brotar entonces nuestra respuesta es en términos generales nosotros no limitamos de la dieta a los muchachos de hereditar ricas en grasas no por el tema de acné sino por un tema puramente metabólico porque igualmente aunque sean adolescentes y aunque hagan mucho ejercicio pues empiezan a acumular colesterol el triglicéridos subir de peso entonces por un tema metabólico sí recomendamos disminuir el consumo de grasas más no por el acné el acné mismo como tal no tiene relación directa con los alimentos excepto en pacientes en que ha pasado ocasionalmente como te digo uno de cada 100 entonces se le advierte al paciente mire no le va a restringir nada pero si usted al comer natilla o aguacate o cualquier tipo de comida grasa se brota pues vamos a suspender esas comidas pero ese estudio reveló que simplemente se trataba de un mito tenemos la consulta de doña Ana desde Moravia adelante muy buenas tardes buenas tardes Karina y el doctor muy buenas tardes adelante era que quería hacerle una consultita al doctor mire figúrese que hace 14 años me operaron a mí de la vesícula y me fue por la paroscopía me hicieron tres agujeritos verdad pero uno que me hicieron debajo de aquí del busto que me quedó mire que se me hizo una cicatriz que me tuvieron que operar otra vez después que pagué porque me dijo el doctor que era un queloide lo que tenía y fue una lucha y una lucha hasta el momento verdad que me he puesto de todo y eso no se me quita hay veces más bien que me duele un poquillo y yo quisiera ver si porque me dijeron que no que en el evais que no y yo no me lo podía volver a operar que tenía que ver que hacía porque no que no que no es operable otra vez que me aconseja doctor muchísimas gracias muchas gracias doña Ana por su consulta pues no tiene que ver con el tema que estamos viendo hoy de acné pero si tiene que ver con el tema de cicatrices entonces tal vez doña Ana nos escuchó hablar de las cicatrices queloides y por eso hace su consulta la cicatriz queloide es una forma anómala verdad de cicatrización entonces cualquier cosa que corte la membrana basal de la piel que invada la piel pues en estos pacientes que tienden a ser queloides va a generar queloides imagínate que inclusive casos en que hasta la vacuna que se le pone a una persona puede generar queloides un acné puede generar queloides una cicatriz quirúrgica como la doña Ana puede generar queloides entonces este tipo de cicatrización queloide es un tipo de cicatrización que nosotros tratamos desde el comienzo para evitar que esto siga creciendo porque es como un nudo una pelota que se forma justamente en el sitio de la incisión en este caso de la laparoscopía y en algunos casos podemos resecarlos en otros casos no tanto pero esto siempre debe ser tratado por un médico especialista mi recomendación a doña Ana es que consulte por favor con su dermatólogo o cirugano plástico para valorar si realmente esa lesión podríamos mejorarla o simplemente ya no tiene muchas más opciones generalmente si tenemos opciones pero pues esto ya va a estar en criterio del médico especialista que la pueda valorar doctor ¿cómo evitar llegar a que el acné se convierta en alguna cicatriz o quede en las manchas? muy buena pregunta lo primero que te decía es que todo acné merece tratamiento necesita tratamiento anteriormente veíamos que las prácticas de las abuelas los papás simplemente era ponerse azufre ponerse algún tipo de cosa natural y dejar pasar ¿por qué? porque el acné es una enfermedad que está relacionada con la adolescencia quiere decir esto que si nosotros no hacemos nada el acné va a pasar entonces son lesiones que vemos desde los 17 18 inclusive ahora mucho más temprano 14, 13 años pero ya cuando empieza la vida adulta joven 20, 21 años empieza a desaparecer espontáneamente entonces ¿por qué tratamos el acné? si desaparece simplemente por dos razones porque deja secuelas físicas y emocionales las secuelas físicas son estas justamente son las cicatrices las manchas esos queloides y las cicatrices emocionales también son muy perjudiciales ¿por qué? los adolescentes son muchachos que están formando su personalidad están en un entorno social que es muy exigente para ellos son los primeros amiguitos del colegio de la escuela son los primeros grupos sociales el primer novio o novia etcétera y cuando los muchachos están brotados con esa cantidad de lesiones son muy crueles además entre ellos y el bullying o simplemente aíslan a la gente por tener acné entonces un muchacho con acné y ojalá uno de esos acné severos pues es un muchacho que es retraído que es un muchacho que es tímido que baja su escolaridad que baja su rendimiento académico justamente consecuencia de ese acné entonces nosotros debemos intervenir desde el momento mismo en que aparece el acné intervenimos a los pacientes para evitar esas secuelas tanto físicas como las cicatrices como las emocionales entonces todo acné debe tratarse de forma temprana doctor ya muchísimas gracias y para ir finalizando entonces recomendaciones finales a todas las personas que sufren de acné o que ya tienen esas cicatrices entonces mira como recomendaciones importantes son uno si aparece el acné por favor consulte con su dermatólogo o su médico primario para que podamos dar un tratamiento inicial y evitar que se formen las cicatrices segundo no se toque la cara no manipule las lesiones porque al tratar de estallar estas lesiones podríamos generar un efecto unas lesiones inflamatorias que podrían derivarse necesariamente en cicatrices evitar tocarse la cara y tercero pues obviamente evitar también la exposición al sol y todos los agentes químicos o abrasivos que nos puedan perjudicar las lesiones entonces esos son mis tres grandes consejos para aquellos pacientes que empiezan o están padeciendo acné bueno doctor muchísimas gracias por haber estado con nosotros ahí están apareciendo los contactos donde pueden localizar al doctor Guillermo Cortés dermoláser y los números de contacto y también las redes sociales que así aparecen muchísimas gracias y muy buenas tardes con todo gusto gracias a vos Karina ahora le contamos que los transportistas están molestos por los atrasos y los tiempos de entrega en el muelle de APM esto en Moín afirman que de no encontrar una salida tomarán otras medidas como cerrar las vías los transportistas que realizan el servicio de carga y descarga en el puerto de contenedores de Moín en APM terminals están desesperados por los tiempos tan largos de espera para ser atendidos nuevamente el megapuerto de APM colapsado tremendas filas no se mueve ni para atrás ni para adelante este muelle ya voy para tres horas desde que me metí a hacer la fila ya por la ruta 32 desde que me desvié para la entrada del muelle en la forma en que nos hacen trabajar es una forma inhumana son muchísimas horas muchísimas horas para ingresar muchísimas horas para escanear un contenedor y aún así también se lleva bastante bastante rato en lo que es que le quiten el contenedor a uno y montar otro y llevarlo a lavado APM quien tiene bajo su administración este puerto desde hace varios años es señalada de no agilizar los trámites o incrementar el servicio la situación es tan alarmante que los transportistas piensan en realizar una manifestación este martes la espera de materia prima y lentos procesos afecta el comercio por lo que distintas cámaras trabajan para agilizar este proceso el transporte el negocio es estar circulando llevando y trayendo mercaderías obviamente con la paralización que ha tenido Panamá de casi 20 días esto ha golpeado fuertemente al sector transporte pero bueno el sector productivo tiene que seguir produciendo exportando importando la dirección de navegación y seguridad del ministerio de horas públicas y transportes le dio 5 días más a APM terminals para resolver las inconsistencias en la seguridad del puerto fue el martes 31 de octubre cuando se le venció el certificado de seguridad de la empresa encargada de administrar el puerto de Moín 2 con 51 minutos es momento de hacer una pausa comercial pero ya regresamos con más y de esta manera llegamos al final de esta edición muchísimas gracias por su compañía recuerde que los esperamos a las 6 con más noticias hasta entonces y que pase un excelente tarde un excelente tarde Gracias.